La ciudad de Melilla dedica un grupo escultórico a la Duquesa de la Victoria en la rotonda que regula el tráfico entre las calles de la Avenida de la Democracia, Duquesa de la Victoria, Plaza Velázquez y Calle Luis de Sotomayor. Esta obra artística realizada por José María Sánchez está compuesta por cuatro farolas de corte modernista y una escultura clasicista con pinceladas modernistas. El autor, también creador del Cronos, que decora la rotonda situada a escasos 200 metros, asegura que se ha arriesgado jugando con la imposibilidad de la lógica al introducir una escultura sin brazos y con una sola pierna. Alegoría, pues sí, el modernismo al arte clásico, pero dándole pinceladas modernas, si os habéis fijado, es una pieza que no tiene ni brazos, solo tiene una pierna, tiene movimiento, mejor no se le echa de menos, pero funciona. Me gusta en esa serie de retos. El conjunto de iluminación está formado por cuatro farolas con la corona del escudo ducal de Melilla como elemento en común. Cada farola, asegura José María Sánchez, son desfragmentaciones del escudo de Melilla. Bueno, las farolas son desfragmentaciones del escudo de Melilla, tienen una peculiaridad que la une a todas, que es el mismo centro de luz, que es la corona del escudo ducal. Luego hay una que emula así un poco al dragón y otra pues simplemente movimientos modernistas. La escultura, que tiene tallada la cara de la duquesa de la Victoria, está compuesta de un material único en la ciudad creado con un 90% de mármol. Este elemento decorativo ha costado a la ciudad 60.000 euros, una cantidad que se suma a los 340.000 euros que invirtió la Administración en el proyecto de construcción de las dos rotondas situadas en esta avenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!